El haz de espadas. Esta es una carta poderosa que da como resultado que la persona pueda tomar decisiones de una manera abrupta, se siente decidida, tiene el discernimiento necesario o la claridad mental. No nos olvidemos que las espadas están relacionadas con el elemento aire y va tomando decisiones, generando cambios o cortes que lo favorecen. El haz de espadas al derecho. La persona tiene la capacidad de dejar atrás ciertas situaciones poco convenientes, con una forma de ser muy decidida, también manejándose con mucha claridad. Va a favorecer cualquier actividad que implique esa fuerza de voluntad en función de algo nuevo. La persona sabe lo que quiere, corta con lo viejo, toma las decisiones correctas. En el amor muchas veces marca el final de algún amor poco conveniente. La persona claramente observa qué es lo que quiere, qué es lo que desea, y tiene la capacidad de darle ese cierre, ese final, en función de un nuevo comienzo. Siempre el comienzo va a estar implicado en un haz. En el caso que el haz de espadas se encontrase invertido, la persona es víctima de las circunstancias que no se modifican, la persona observa la situación, muchas veces es consciente, pero no puede tomar la decisión correcta. Esa fuerza de esa espada se le vuelve en contra, generando dolor. Muchas veces en el amor, alguna persona que es consciente de lo poco conveniente de una relación, pero que no puede dar el final, que no puede dar el cierre, que no puede dar el corte. O el corte si se da es a través de las circunstancias que uno no maneja. El haz de espadas al derecho, la persona tiene la capacidad de manejar las situaciones, el haz de espadas invertido, muchas veces el resultado de la carta es que las circunstancias externas manejan la situación por uno, así que va a generar el consabido dolor. El haz de espadas, obviamente al derecho, va a ser mucho más favorable, mucho más positivo, la persona cortando la maleza para ver con claridad el camino y tomando las decisiones correctas con mucha agilidad mental. El valor se encuentra implicado, la capacidad de tomar las decisiones rápidamente, de una manera abrupta, también implacable en sus decisiones, donde la persona capitaliza lo positivo de todos los cortes, de todos los cambios. De todas formas es un arcano menor, siempre hay que observarla en un contexto amplio, en una tirada, no es como un arcano mayor más contundente en su interpretación. Así que estas son algunas características de las de espadas en el curso de Tarot.